Bueno, pues buenas tardes otra vez. Estamos aquí revisando en la cuestión de los casos trigonométricos y observamos un ejemplo como nos viene a marcar aquí que es la integral de la tangente quinta de 5 de x. Recuerden que un caso trigonométrico se utiliza cuando nosotros no tenemos de tipificadas de una fórmula directa. Por lo tanto, usaremos el caso número 2 cuando n es un número entero. Entonces, según el libro de William Anthony Granville, dice que cuando tengamos una tangente enésima de 1 vamos a utilizar a la tangente n restar de 2 y multiplicarlo por la tangente cuadrada de ese ángulo para el momento de utilizar una identidad trigonométrica de la tangente cuadrada que viene siendo que es la secante cuadrada de un ángulo menos 1 que viene siendo la multiplicación de tangente de n menos 2 de u por la secante cuadrada de u menos 1. Atendiendo el caso este, si nosotros utilizamos aquella fórmula nos quedaría que la integral de la tangente de 5 menos 2 de x por la secante cuadrada de x menos 1 por el diferencial de x. Ok, vamos a cortarla. O sea, aquí no hay perdón. Devuelva esta otra vez. ¿Por qué no hay perdón?